Y así, ¿verdad? Viene dirigido, ¿verdad? Este grupo de niños, ¿verdad? Por la hermana Débora Gansky, mi hermana Miriana Gansky, ¿verdad? Fueron las niñas que iniciaron en esta obra, gloria a Dios, cuando esta obra se iniciaba. Eran las únicas dos niñas que había, mis amados hermanos, pero hoy podemos ver cuando el niño salió de Dios. ¡Alá de Dios, Señor, mi amado hermano! Él está en este lugar. Glorifica el santo nombre del Señor, gloria a Dios. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, así podemos ver el ingreso, mis amados hermanos, de los niños en esta hermosa hora. De la mañana, déle una fuerza ofrenda de paz al Señor. Que no se cante nuestra paz, mis amados hermanos, de poder alabar al Señor, gloria a Dios. Señor, gracias, Padre, gracias. ¿Cuántos estamos agradecidos, mis amados hermanos? Hay agradecimiento en nuestro corazón por lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya.